Con el objetivo de facilitar herramientas que permitan un mejor desarrollo social, familiar y laboral, el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Chimalhuacán imparte el taller de cómputo en braille a 70 personas invidentes cuyas edades oscilan entre los 25 y 40 años. Informaron que actualmente el CRIS imparte estos talleres de lunes a viernes en sus instalaciones ubicadas en el barrio Zaraperos. Además de estos talleres, el CRIS ofrece otros servicios como Medicina General, Psicología, Estimulación Temprana, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Área de Fortalecimiento e Integración Educativa y Equinoterapia. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, Progreso Seguro.